hola aries bienvenido a mi canal bueno si estás aquí seguro que es porque hay algún mensaje para ti quédate hasta el final del vídeo porque hoy vamos a hacer algo algo diferente que te va a gustar al final del vídeo vamos a hacer una consulta muy específica algunas dudas que tienes para algunas preguntas que tienes y vamos a hacer esa consulta con el péndulo con el péndulo isis para mí el péndulo es una herramienta de predicción muy confiable me gusta mucho lo utilizo muchísimo y al final vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre tema económico laboral y sentimental así que quédate hasta el final porque vas a ver qué bonita son las predicciones y qué bonitas son las consultas con el péndulo bueno vamos a empezar primero con el tema laboral económico y después vamos a consultar el tema sentimental bueno vamos a a mí me gusta mucho utilizar este oráculo porque me transmite unos mensajes muy potentes muy poderosos y me gusta mucho utilizar el de los alcángeles así que vamos a ver qué mensaje tienen ellos para el tema economía y el tema laboral trabajo te dicen que te liberes de ataduras que te están reteniendo y que te liberes de preocupaciones que no te preocupes tanto que estás demasiado preocupada demasiado preocupado y son preocupaciones innecesarias que ahora mismo no te hace falta tener esas preocupaciones cuando nos preocupamos es porque tenemos falta de confianza en nosotros mismos en nosotras mismas entonces deja atrás esas preocupaciones suelta suelta las cosas porque la mayoría de las veces vivimos con expectativas y cuando las cosas no se dan nos venimos abajo nos frustramos entonces hay que vivir un poquito sin expectativas porque Dios el universo la fuente como tú lo quieras llamar va a tener cosas preparadas maravillosa para nosotros te dicen que vas a empezar a ser libre y que tienes que tomar decisiones porque ahora mismo tienes dificultad para ver con claridad vas a tener nuevas experiencias vas a tener contacto con otras personas nuevas diferentes te van a llegar algún mensaje con arreglo a una situación laboral a una situación de trabajo que tú estás esperando o que quieres que se dé ese mensaje está próximo te dicen que sigas un poco lo que te guía tu corazón la intuición que vayas un poco guiándote por tu corazón tienes muchas capacidades para hacer muchas cosas pero ahora mismo puede que tengas un bloqueo y no sabes para dónde tirar no sabes qué hacer cuando a veces estamos en una situación crítica económicamente o de trabajo con un trabajo precario a veces ese tipo de cosas de situaciones que estamos viviendo que son adversas nos bloquean bastante nos paralizan y no sabemos digamos pensar o tener claridad para hacer otras cosas diferentes para cambiar un poquito el rumbo para dónde queremos ir a veces tenemos que pararnos y empezar a poner en orden nuestra mente nuestras ideas ¿qué es lo que queremos hacer? ¿qué es lo que queremos hacer? es muy importante a veces pararse y pensar que es lo que nos conviene que es lo que no nos conviene porque a veces bueno pues estamos en unos trabajos que estamos mal estamos a disgusto entonces estamos con una energía de vibración muy bajita y que es lo que atraemos más de lo mismo te hablan de que vas a hacer realidad un sueño es el final de una situación que estás viviendo ahora mismo difícil pero es el final está próximo los cambios y vienen cambios fuertes muy muy fuertes muy muy de que vas a empezar a vivir digamos una vida completamente diferente vas a hacer vas a cambiar hasta de hábitos vas a tener total total movilidad pero para hacer cosas distintas porque te están diciendo que es el final que ha terminado que esa situación difícil y complicada que estás viviendo tanto en el tema laboral como en el tema económico es el final vas a empezar a evolucionar avanzar y avanzar rápido y avanzar consiguiendo logros consiguiendo objetivos consiguiendo triunfo consiguiendo muchísimas cosas muchos vais a tener una idea estupenda vais a tener una idea para un negocio para un negocio para un emprendimiento cuando vas a tener una idea nueva esta idea va a tirar para adelante va a salir adelante y no permitas que cualquier obstáculo por mínimo que sea te impide avanzar resuelve resuelve el problema resuelve lo que se presente y sigue para adelante sigue para adelante viene prosperidad viene prosperidad y abundancia viene prosperidad y abundancia viene prosperidad y abundancia pero tienes que planificar tienes que entrar en claridad también muy importante planificar planificar tus acciones planificar y tener claridad es momento de dar los pasos porque los proyectos que estás esperando salen adelante y salen bien y la parte material se va a ver muy muy satisfecha porque vienen cosas mágicas e inesperadas cosas mágicas e inesperadas vienen en el terreno material lo que es el dinero muchos vais a empezar un estudio una colaboración vais a empezar a hacer una formación algo ya mismo bueno vamos a ver ahora el tema el tema sentimental vale vamos a ver primero vamos a empezar con las personas que sí que están en una relación de pareja tú tienes momentos que ves como que las cosas están como patas arriba te ves con mucha carga te ves con mucho trabajo como que todo te está costando mucho esfuerzo conseguir las cosas lo ves así todo como un poquito un poquito nublado no como digo yo no no ves como que no como que no ves el sol va bien en momentos de celebración en el tema de pareja digamos que tu pareja tiene que cortar con una situación o con algo va a cortar digamos que viene un cambio bastante fuerte porque tú tienes dudas tienes miedos y dudas bastante esto te hace entrar en un poco de desbalance de desequilibrio emocional pero tu pareja especial va a tener como un antes y un después digamos que tiene una situación tiene una situación que la tiene que cortar tiene que cortar con esa con esa situación con esa situación puede que haya un traslado puede que haya un viaje tú tienes la fuerza y el coraje para seguir para adelante para luchar por esta relación porque hay que luchar día a día por las relaciones porque la vida nos presenta muchas situaciones nos presenta muchos conflictos nos presentan muchas cosas pero vivirás digamos con tranquilidad en un entorno familiar de felicidad vas a saldar una deuda por lo tanto la economía va a cambiar te dicen que hagas un poquito de ejercicio que cambies tus hábitos de alimentación y vas a decir adiós a lo viejo y hola a lo nuevo digamos que estás terminando una etapa de tu vida estás cerrando una etapa de tu vida que vas a comenzar otra muchísimo mejor y llegarán momentos llegarán momentos en que la familia estará unida el hogar la familia y habrá conexión y habrá también esos momentos de disfrutar del hogar de la familia en paz pero antes hay que hay que solucionar algunas pequeñas cosas que hay por ahí cada uno vivirá su propia experiencia porque esto es algo general y no puede aplicarle a todo el mundo por igual es imposible bueno vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen una relación de pareja te van a llegar momentos mágicos que vas a empezar a vivir cosas cosas mágicas y diferentes y diferentes alguien va a hacer alguien va a hacer un viaje alguien para conocerte o para o para contactar o algo pero hay como un viaje y no eres tú no eres tú la persona que hace el viaje es como que alguien va a hacer ese viaje para para verte o para conocerte o alguien de lejos que llega vas a conocer a alguien que viene de lejos que está en otro sitio y esa persona bueno pues digamos que llega a tu vida vas a empezar a vivir eh momentos diferentes te rodea una una magia especial y diferente y esta magia la vas a empezar a ver dentro de muy poquito muy poquito muy poquito muy poquito dentro de muy poquito muchos estáis en contacto con niños o trabajáis con niños tenéis una energía de niños que os rodea te dicen que dejes de querer controlarlo todo que dejes que fluyan las cosas que fluyan que empiecen a fluir porque cuando tú mmm dejes de querer tener el control sobre todas las cosas las cosas se van a empezar a dar digamos que mmm te van a venir te van a venir cosas que tú estás esperando hace mucho tiempo te van a venir cosas estupendas de todas formas vas a vas a tener una transformación una sanación emocional vas a como a tener una un cambio un cambio hay una evolución espiritual muy potente muy fuerte temas de trabajo va a estar muy bien los temas de trabajo alguien tenéis algo muy especial una conexión especial con una niña con una hija mmm bueno vas a dar respuesta a muchas de las cosas que tú que tú quieres o que estás esperando que se den que se realicen en unas vacaciones te dicen que todo va a ir bien que no te preocupes que todo va a salir de maravilla y que tus deseos van a ser concedidos aquello que has pedido tanto se está haciendo realidad no te dicen que se va a hacer realidad eh no están diciendo que se va a hacer realidad que se está haciendo realidad se está haciendo realidad se está haciendo realidad estamos hablando en momento presente no en momento futuro bueno pues ahora vamos a pasar a ver el péndulo con la predicción del péndulo como os he comentado al principio vamos a hacerle una consulta al péndulo yo ya tengo mi péndulo consagrado yo ya tengo mis respuestas que es para mí el péndulo me contesta con un sí en círculo y me contesta con un no de esta manera entonces vamos a hacerle unas preguntas y como estamos haciendo algo muy general vamos a ajustarnos un poco por decanatos vamos a hacer las preguntas por decanatos vamos a preguntarle para el primer decanato si en este mes para todas las personas del primer decanato si en este mes las personas del primer decanato van a encontrar trabajo pues es un sí ahora vamos a preguntar para las personas del segundo decanato si van a encontrar trabajo no y para las personas del tercer decanato van a encontrar trabajo en este mes no ahora vamos a hacer la siguiente pregunta para todas las personas que no tienen pareja pareja que no están en una relación sentimental vamos a hacer la siguiente pregunta para las personas que pertenecen al primer decanato van a encontrar pareja van a encontrar a una persona en este mes no para todas las personas del segundo decanato van a encontrar pareja en este mes si si y por último para todas las personas del tercer decanato van a encontrar pareja en este mes y por último pues sí bueno pues a través del péndulo para mí el péndulo es algo muy confiable yo lo utilizo mucho el péndulo para mí es un método de predicción muy muy confiable para hacerle consultas y esto es lo que tengo para vosotros espero haberos ayudado en algo suscribiros al canal porque con eso me estaréis ayudando a seguir creando más contenido feliz día para todos gracias gracias a todos